Queremos invitarlos a que se preparen para lo que es el Censo Agropecuario en nuestro país. Por eso estamos en contacto a esta hora con Liliana Miranda. Ella es directora de Censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Muy buen día, Liliana. ¿Cómo está? Muy buenos días, Silvia, y a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio que nos está brindando para informar sobre el Censo Agropecuario Nacional 2022. Bueno, Liliana, la molestamos porque, bueno, nosotros, desde que se hizo el anuncio, todo lo que fue el proceso, las capacitaciones, como canal de la producción, estuvimos acompañándonos y queremos seguir acompañando los avances de las tareas. Porque si bien es un día, vamos a decirle, de trabajo para ustedes, estamos hablando de meses de preparación, y queríamos saber en qué etapa se encuentran ahora. Así como mencionaste, realmente fue bastante el tiempo de espera para este Censo Agropecuario Nacional. Como es sabido, en el 2008 fue la realización del último Censo Agropecuario. Y este proyecto iniciamos ya hace bastante tiempo. Y hoy día estamos con actividades ya preparatorias a nivel de terreno con la convocatoria del personal para la estructura censal. Básicamente estamos con el llamado para contratar jefes departamentales y jefes distritales para la primera etapa, lo que sería el levantamiento censal, la primera etapa, para los departamentos de Central, Cordillera, Guairá y Paraguay. Liliana, ¿cuál es el plan, vamos a decirle, de ahora en adelante? Sabemos que para el Censo tuvieron que adquirir equipos, tuvieron que pasar un proceso de capacitación, mencionamos todavía que están viendo, vamos a decir, la gente que va a trabajar con ustedes. ¿Qué sigue ahora, antes de esta gran fecha, que es tan importante para después ir programando, no políticas públicas para el sector agro? Quisiera aclarar con relación al tiempo, nosotros tenemos un cronograma establecido a realización del Censo. La actividad realmente inicia en el mes de junio con la contratación de este personal de campo que van a hacer el trabajo de coordinación a nivel de cada departamento y de cada distrito. Con los diferentes actores que tienen que ver con el levantamiento censal. El levantamiento de datos específicamente, el mes de agosto, inicia en esta primera etapa en los departamentos que mencioné, con la llegada a los censistas que van a estar debidamente identificados con la indumentaria y con el carnet correspondiente a nivel de las unidades productivas que van a ser censadas. Esto culminaría en el mes de diciembre con la publicación preliminar de los datos. La incorporación de tecnología, vamos a decir, es una de las innovaciones de este censo agropecuario, no solamente con la incorporación de las tabletas o dispositivos móviles de captura que van a ser utilizadas, sino también todo un sistema de gestión y monitoreo censal, que consiste en una plataforma con herramientas ARGIS, básicamente, ¿verdad? Porque toda la información va a ser monitoreada, todo el proceso de levantamiento a través de imágenes satelitales para ir viendo cómo va avanzando el levantamiento a nivel de territorio. Como mencioné, la primera etapa da su inicio oficial en este mes de junio con la presencia a nivel de campo de los jefes departamentales y a mediados de julio con los jefes distritales. Los censistas van a estar ya iniciando en agosto con la capacitación correspondiente y llegando también a nivel de las unidades productivas. La segunda etapa está previsto iniciar el levantamiento en el mes de septiembre para los departamentos de Cazapá, Itapúa, Misiones, Yambucú. La tercera etapa estaríamos en los departamentos Concepción, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. Y la cuarta etapa, San Pedro, Caguazú, Presidente Ayes Boquerón y Alto Paraguay. Son cuatro meses o cuatro etapas de levantamiento de datos que tienen en simultáneo inicio un mes y medio antes de eso en cada etapa en estos departamentos. Liliana, mencionaba usted la identificación de los censistas que van a estar debidamente identificados. ¿Cómo van a estar presentándose? ¿Qué datos, vamos a decirle, van a tener una identificación, un portanombre, además de algún uniforme, para que la gente esté tranquila de recibirlos en sus casas? Van a estar identificados con el indumentario, van a tener chalecos que van a estar identificados, vamos a decir, con el logo del Ministerio del Censo. Van a tener unos carnet identificatorios con el nombre y número de cédula. También van a estar habilitados en la página web del Ministerio una vez que sean identificados y contratados los censistas para que cada departamento, cada distrito puedan conocerle, vamos a hacer llegar esa información. Por el tema de seguridad, por sobre todas las cosas de que estas personas están debidamente identificadas y para tranquilidad de las personas que nos van a brindar esa información. Los datos que se van a recabar también son de carácter confidencial. La publicación en su momento se va a hacer desagregado por departamento y por distrito. A nosotros no nos interesa los datos productivos. Se van a relevar datos del productor y de la familia, básicamente la identificación del productor, el manejo de la finca, la ubicación, la nacionalidad, la composición familiar, el nivel de escolaridad. Y a nivel de finca se va a hacer un inventario, que es lo que a nosotros nos interesa saber qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, quién está haciendo parte de ese proceso de producción. Básicamente información de los cultivos, de la parte pecuaria, de los insumos, también de los servicios que reciben y el tipo de organización y diferentes informaciones relacionadas a la producción. Liliana, ¿cuántos censistas se van a movilizar en esta organización que vos estuviste detallando? Para todo el operativo censal son aproximadamente 4.071 personas que van a estar involucradas en todo el proceso. Desde la coordinación nacional, que lo lleva el director de censo, en este caso se llora, el coordinador operativo, que es un funcionario con mucha experiencia del ministerio, el ingeniero Eduardo Núñez, coordinadores departamentales que vienen a ser funcionarios de planta del ministerio que van a estar coordinando toda la estructura, jefes departamentales que son 17, jefes distritales 246, supervisores 475 y estamos hablando de aproximadamente 3.300 censistas. Todo distribuido en estas cuatro etapas que mencioné, que va desde junio hasta noviembre, el operativo de campo básicamente y en las diferentes etapas van a estar interviniendo. Los jefes departamentales van a estar trabajando durante cuatro meses, dos meses antes, durante, un mes y un mes después del levantamiento en cada etapa. Y los censistas exclusivamente ese mes. Muchísimas gracias Liliana por la actualización. Estábamos compartiendo también a la par de conversar contigo alguna fotografía de las reuniones, todo lo que fue la capacitación y ya las pruebas pilotos también que estuvieron realizando. Éxito todo el equipo, seguimos pendientes de cada etapa que va avanzando esto, ¿no? Y por supuesto, una vez que estén los resultados, también vamos a estar pendientes de lo que va a ser este trabajo que queda a lo largo del 2022, parte del 2023 todavía también. asimismo, en 2023 en marzo tenemos como plazo, establecimos como meta ya presentar la información, los resultados del censo agropecuario y muchas gracias por el espacio y estamos siempre para comunicar, es muy importante que conozcan las personas, principalmente los propietarios de las unidades productivas, de la importancia de brindar esa información porque con esta información vamos a tener datos actualizados del sector productivo para que a partir del sector público se puedan definir políticas públicas y el sector privado también pueda dirigir un poco las inversiones a ese sector. Gracias Liliana, buena jornada y éxito siempre al equipo. Gracias Silvia y a las órdenes, con gusto. Hasta luego.